Hoy mostramos nuevamente nuestra Feria Internacional de Café de Cacaba de Agroturismo ya con anuncios importantes de que va a ser más participativa aún, especialmente de entidades internacionales, embajadores, cámaras de comercio internacionales. Va a ser muy dinámica en esta oportunidad la articulación, el trabajo en equipo, todos avanzando en una misma dirección, en armonía con el Comité Departamental de Cafeteros, con toda la institucionalidad pública, el SENA, Agrosavia, el ICA, Banco Agrario, Finagro, Corporación Autónoma Regional, Universidades, todos los actores avanzando en una misma dirección, con un acuerdo de competitividad construido entre todos. Esa es la ruta, ese es el modelo de desarrollo productivo que hemos venido implementando en el departamento de Luila, todos trabajando armoniosamente en una misma dirección. Participamos en el Comité Regional de la Cadena del Café, donde se tuvo hoy la presencia del Gerente General de la Federación de Cafeteros, el doctor Germán Bomón, y allí se hizo la firma del Acuerdo de Competitividad, donde estuvo presente todo el sector cafetero, el departamento de Luila, y también se presentaron los resultados que hemos realizado en lo que llamamos el gobierno de Luila Crece en materia de inversión del sector cafetero. En cabeza de nuestro señor gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán, se ha invertido ya más de 106 mil millones de pesos, y de ellos, 5 mil millones de pesos han sido aportados desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Allí venimos liderando varios procesos, especialmente enfocados en la política pública, Emprendimiento, Empresario y Innovación, donde hemos realizado acciones de cara al desarrollo del emprendimiento y el fortalecimiento empresarial, especialmente en la cadena de la comercialización, a través de la participación de diferentes ruedas de negocios, ferias, eventos, así como el fortalecimiento institucional, especialmente también la generación de la Ruta Mágica del Café, ese corredor agroturístico del centro de Luila y hoy en día también en el sur. Así seguimos le aportando al desarrollo del departamento de Luila y especialmente a la cafecultura de esta región.